hola soy david de mares mellar y hoy os quiero presentar un piso para alquilar en mataló y porque estoy en la playa pues porque el piso está solo a un minuto andando de este bonito espacio que podréis disfrutar si este es el piso próximo que vais a alquilar espero os guste pues vamos a vamos a conocerlo vamos a visitarlo bueno entramos tenemos la zona de de recibidor solo entrando un poquito a mano izquierda tenemos aseo de cortesía vale aprovechando el bajo escalera un aseo de cortesía seguidamente a mano derecha tenemos una cocina concepto abierto separada con un con una pared de pavés de lo que es la zona de salón sala de estar vemos la cocina que está equipada con con lavavajillas horno encimera también tiene su nevera tipo combi campanas tractora fregadero y armarios tanto superiores como inferiores continuamos por el salón salón comedor con sus puntos de luz encastados zona de sofá tiene un gran ventanal ahora están cerradas las las tiene como unas puertas correderas que te permite moverlas de un lado para otro para tener más o menos luz y también tiene las lamas que son son movibles está al camiral vamos a ver otra perspectiva del salón echándonos un poquito para atrás para que lo veamos todo y seguimos a la planta superior subamos juntos unas escaleras cómodas barandillas al lado y lado suelo de mármol y en esta planta tenemos solo subir la zona de lavadero equipada con lavadora secadora y la caldera del agua caliente que es eléctrica después a la mano derecha tenemos un baño completo en la planta bajo un aseo de cortesía ya que arriba un baño completo con compañera váter y lavamanos y armarios y zona de almacenar la habitación principal la habitación de matrimonio con el mismo sistema en la parte de abajo tiene unos grandes ventanales que llegan hasta el suelo y unas persianas correderas con lamas abatibles para hacer entrar más o menos luz la habitación de matrimonio dispone como veis de armario empotrado con dos grandes puertas vamos a cerrar y ver y con diferentes sistemas de almacenamiento para colgar cajones vemos otra perspectiva de la habitación y para acabar la segunda habitación una habitación individual también con armario empotrado y también totalmente exterior con gran ventanal nos da la calle bien pues esto es todo espero os haya gustado ya sabéis que todo el equipo de mares bellar como siempre está a vuestra disposición para ayudaros en cualquier gestión piso ya disponible listo para alquilar hasta pronto gracias